¡Suscríbete al canal! 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 Pero... Yo cuando compré la One, igual no venía con entrada 3.5. Compré otro control, el de Gears of War, y ese ya venía con... A ver, entonces qué huevos tenía que estar haciendo eso, ¿y por qué no te compras un control? Ah... ¿Que no tiene tapita o qué? Oh ya... No, ya, ya, ya... Ah, pero qué asma, yo mejor me compro un control, voy a empezar a andar haciendo todo eso. No sé, pero para la configuración del sonido y todo eso. Ahí ya tenemos. Ah, para ver. Deje, eh? Sí. pero que esas son tus los audífonos que tienes es el es la edadema normal que venía es que el candy allá yo también tengo Bueno, están chidos. Sí, güey. Querías jugar una de dobles, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué pedo? ¿Ves que estás mejor? Para los shooters. ¿Qué? Los gatos. ¿Vale? 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 ¡Ah! Vean rojo cuantos tumultos Ah, yo cuando los fui a comprar Tenían los Esos que tú dices, los de edición Halo Los negro con Verde Compré los negro con verde Los de edición de Halo no me gustó El color impreso Ok, porque la edición de Halo no me gustó mucho el color Aparte de que sentí que se me iban a ensuciar muy rápido Iban a ensuciar muy fácil Oh, gris Ah, yo no me quise arriesgar Dije, no, se voy a ensuciar Y aparte del color te digo que no me gustó mucho Entonces no me importan a los colores Y nada, no me salió Por ejemplo, desde que sé vivir con la cinta Ok, no, 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 no o no Está llegando montando Yo antes de comprarme los Cool Candy, como no tenía Puse las bocinas que tenía del exterior de mi papá De dos, era una torre Y unos bajos debajo de la cama Yo tenía mi desmadre Hasta que junté el dinero y ya compré los cascos Ya le devolví sus bocinas a mi papá Nada más No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Ah, voy ya! Vamos a aguantar los 46 segundos. No, no me gusta porque es negro. Ah, me quitó el nitro, güey. Cala. Cala mi nitro de enfrente, eh. Dale, dale, dale. Buena. ¿Y si no me entró? Es que iba a entrar a mí, por eso no fui a pegarle. Voy a dejar el gole. Buen nitro. Y si se iba a entrar a por eso, ya no me lanché, te quería dejar el gole. Está en 5 segundos. Está en 5 segundos. No me está en la pegada. No me está en la pegada.